Porque el pueblo cubano sabe que por cada traidor que surja habrán mil soldados rebeldes que estén dispuestos a morir defendiendo la libertad y la cero soberanía que conquistó por este pueblo vengo y voy y sigo siendo un mal ejemplo para muchos hoy por eso cuido a mi pellejo y con orgullo doy los más sinceros galardones a los que somos hoy los más oscuros de planera no somos esclavos ya, loma y machete, no somos esclavos ya, loma y machete Aún creemos que en nuestra juventud existan corazones latiendo Mira, estamos hablando, no estamos protestando Sería prostituir nuestro carácter ¡Gracias! Bueno, yo soy Alfredo Fernández Jove, alias Puntelanza Y bueno, a lo que me dedico es a eso, a mezclar los ritmos afro-cubanos con todos los otros ritmos que hay en el mundo El funk, el rock and roll, el pop Anoche tu sueño feliz Soñé de tu metería Y yo te amaba Y cuando iba por la parte más sentimental Matita, un caneta que me despetó Yo empecé haciendo cosas con amenaza, lo que es Oricha ahora Con bando, de Duel, de Ruso Un productor que se llamaba Pablo Herrera Que es uno de los productores menores españoles productores que tiene Cuba El hip-hop en Cuba tuvo una historia rara Consecuente con el proceso histórico y con esta revolución que queremos tanto El primer festival de la mano hizo un grupo que se llamó Grupo 1 Que son de Cojimari y de Bahía, de Reparto Bahía, es decir, de Este de Lamar A Lamar, esa zona Y fue un festival muy pobre, ¿entiendes? Porque había muy pocas bandas y era una banda muy artesanal ¿Me entiendes? Pero estuvo bien Después, bueno, ya las instituciones se interesaron en el rap Y empezó a cese festivales consecutivamente ¿Qué pasó? A mi entender, ¿qué pasó? Que los diablos del norte empezaron a interesarse por el hip-hop cubano Y ya empezaron a aparecer canales de revolución norteamericanos Raperos norteamericanos Como Burlari Como Common Sons Y a eso, al sistema, al gobierno cubano no le gustó Luego los raperos empezaron a abordar problemas, las problemáticas Problemáticas que estaban muy escondidas y muy tapadas por el sistema revolucionario Racismo Clasismo La problemática de la población negra cubana ¿Me entiendes? Y eso tampoco el gobierno le gustó Y empezó a oficializar el hip-hop Inventaron la agencia cubana de rap Y fragmentaron el movimiento En la agencia solo pertenecen Solo ocho bandas, nueve bandas De hip-hop De las cuales Tres solamente se mantienen haciendo hip-hop Las otras se fueron por la modalidad comercial del reggaetón Muchos raperos van a ir a hacer el reggaetón del más comercial Del más burdo, del más asqueroso ¿Entiendes? Por tener un trabajito, una discoteca en una playa Para poder vivir, ¿entiendes? El reggaetón va a pasar, aquí en Cuba va a pasar como va a pasar en el mundo El reggaetón no es un producto de una lata, ¿entiendes? Abren la lata y sale y cuando se acabó la lata, se acabó la lata A la política cultural del sistema no le importa darle la vuelta al regga El reggaetón es una cosa que no deja pensar ¿Entiendes? Que es pan y circo, como decía el César Al pueblo dale pan y circo La política cultural cubana es igualita que la del César Pan y circo Rompa los negros y reggaetón para que brinquen Para que las negras muevan el cubo, para que no piensen Y eso ha matado el movimiento del cuadro Ha llegado el movimiento de raicillas De malos trabajos De proyectos frustrados De que no se logren las cosas De que te entorpezcan el camino De que te lo tienen de prejuicio el camino Luchar de una forma, vamos a decir, individual Pero luchar Mantenerte, enseñarle a ti, a los tuyos Llevar tu mensaje de una forma individual ¿Entiendes? Y evidentemente, cuando tengas la oportunidad de hacerlo A los más Más que ayer Repítelo otra vez Con los brazos abiertos Yo te espero feliz porque te quiero Igual no más que ayer Igual no más que ayer Timbalaje de la Habana Venezuela Hoy llueven los aceres Y los que volar no escampan Soy Oriundo de mi barrio donde en él crecí Y quien hoy trafica rimas como aquí pocos Mi misión Es demostrarte con palabras Que el perro que demuestra es lo contrario De que ladra tu misión Es escuchar atentamente Con cerebro y no con culo Como lo hace mucha gente Nuestra misión Sin distinción de razas Es combatir en masa La extinción que amenaza A principios y valores Las señoras y señores Son los paisanos en el barrio Y en los televisores Seguro Usted la ve ahí la de Cuba Todavía hay agua Yo soy Randy Acosta Sí, el grupo de los paisanos junto al huevo Llegamos siete años en esta jodienda Viste el huevo Paisano lo Yo No lo mira Los paisanos A pesar de los pesares Originales Sin copias ni similares Profesionales Sin empresas ni locales Pasando en Niagra en bicicleta Pero al final llegamos ¿Por qué los paisanos? Sencillo porque somos el mismo barrio Crecimos en el mismo barrio Los paisanos Siempre estamos juntos Tenemos las mismas ideas Representamos lo mismo No somos rebeldes sin causa Somos rebeldes sin pausa No descansan Se nos comparsa Y no te detengas Me dijeron al principio Hoy hablo con muchos municipios Mis ideas no cambian de sitio La vida misma es la inspiración Una pelea en la calle Que un policía pide el carnet A uno que no está haciendo nada Las noticias que salen en la televisión La vida misma es la inspiración nuestra Aguártense la lengua Si quieren hablar conmigo Siempre estoy despierto Nunca estoy dormido Me mantengo activo Con el huevo y con los míos Pidiendo justicia Por los muertos y los vivos Hablo en serio Sin misterio Cementerios Sobre poblados Miles de poblados Masagrados Combateados Dicen que Dios existe Pero nunca me ha apoyado Estamos pasando por un momento difícil En estos momentos la salud De equipos cubanos Está grave Está grave Fue como bastante difícil Para que la sociedad Lo aceptara ¿Entiendes? Como algo que realmente Pueden usar los jóvenes Como cultura Para hablar de cosas Que la gente está viviendo Y que no quiere entender Al final En una fase En una etapa De nuestro hip hop Lo logramos Tuvimos audiencia Tuvimos apoyo En la vida hay que luchar La vida no es un carnaval Hay que madruga Dios lo ayuda Pero esto sigue igual Ya no sé si es mejor Rezar o fumar Sin total Al final Todos tienen un funeral Me caracterizo Por ser un tipo reservado Pero para decir verdades Yo me quedo callado Se ve que un hombre De su propia lengua Es esclavo Yo tengo lo que quiero Y quiero lo que hago Hasta hoy Los aplausos Han sido mi único pago Y el trabacado duro Yo no soy ningún pago Muchos artistas Que comenzaron Con el rap Haciendo rap En estos momentos Están haciendo reggaetón Los golpes de la vida Le dan más fuerza Al hombre Que los propios ejercicios Le dan más fuerza Al sobrio caleprio Con su vicio El problema que hay Con el reggaetón Es simplemente Que Que La propuesta del reggaetón Es Divertimento Lo que nos propone El reggaetón Es bailar Es relajar Es mover la cintura Olvídate de los problemas Es muy fácil Conquistar al público De Cuba Con reggaetón Lo difícil Es hacer rap Y ese es el problema Que toda aquella batalla O parte O gran parte De la guerra Que teníamos ganada Con hip hop La perdimos A un abrir y cerrar De ojos Con el reggaetón Y entonces Gracias Por desgracia A todas estas cosas Que están sucediendo En hip hop En Cuba Suena feo Pero de alguna manera Hay que decirlo Está muriendo Si no hay releo Vamos a cagar Es hacia ningún lado